El Pleno del Consejo de la Judicatura designó en sesión ordinaria a Tania Moreno como la próxima fiscal general subrogante quien ejercerá ese cargo por seis años a la par del nuevo fiscal general Carlos Baca Mancheno. El Consejo de la Judicatura es la institución encargada de designar al fiscal subrogante a quien ostente el más alto puntaje en la última evaluación. La posesión de Moreno se realizará el mismo día de la ceremonia de posesión del fiscal general del Estado.